A partir del día de la fecha y hasta el 12 de agosto inclusive, se van a poder recibir aquí en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael aquellos bocetos, aquellos proyectos para participar de la segunda etapa del concurso Pinto a mi aldea. Fue muy sorprendente para nosotros la respuesta que tuvo la gente, los vecinos de San Rafael. Es como que sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nunca íbamos a pensar que la aceptación iba a ser con esas magnitudes. Y por otro lado, hace que redoblemos esa apuesta. En este caso lo que se va a hacer es trabajar con murales, con artistas sanrafaelinos y aquellos que quieran venir de afuera a participar, pero sobre la Avenida Mitre, entre lo que sería el Paseo Luis Huerta hasta la Rotonda de la Copa. Todos aquellos frentistas que tengan sus paredes ubicadas en esa dirección, digamos sobre la Mitre, en ese trayecto, nos comunican que están ofreciendo la pared para que pueda realizarse allí un mural y de alguna manera colaborar con esta idea de este museo a cielo abierto de grandes dimensiones. Lo que ofrecemos desde el municipio es un incentivo de 2.000 pesos para cada uno de aquellos que se presenten. En el caso de los artistas que participaron de la primera etapa de Pinto a mi aldea, van a tener un incentivo mayor, pero todos los que participen van a tener este estímulo a la actividad del muralismo y obviamente que tienen que concretar la obra. Nosotros desde el municipio también vamos a aportar lo que son las pinturas, lo que es la pintura que necesiten para estos murales, y obviamente asegurar a los artistas que vayan a participar del certamen. Pueden proponerse obras realizadas entre dos artistas o también en forma individual. Y como decía, el día 12 es el día de agosto, el día donde cerramos la inscripción, de ahí se reformula cuáles son los proyectos que se presentaron, se pasa a una etapa de revisión y aquellos proyectos que son aprobados son aquellos que van a ser los murales de Pinto a mi aldea 2. Los días 17, 18 y 19 de agosto la temática es libre, sí pedimos que se vincule con el paisajismo del lugar, que de alguna manera se mimetice con el entorno, que cuiden también lo que es el diseño con la arquitectura del espacio donde se está realizando. Los artistas por ahí lo tienen, algunos lo tienen más en claro que otros, pero es importante resaltarlo, eso se va a evaluar a la hora de la preselección. Así que todos invitados.